A nosotros aquí en Cuevas, a las afueras, estamos recorriendo las afueras de la ciudad y a nuestro paso nos encontramos con esto. Mira, le voy a pedir a Ernesto Monsante, Monsani ahí, ven el fuego. ¿Lo ven, no es cierto? Bueno, esto está ardiendo, así que esto está ardiendo, esto ha arrasado con todo este terreno. Sí, ahora vamos a mostrarlo, pero ustedes tienen acá la prueba cabal de lo que es el fuego, que sigue comiéndose todo y acá estamos nada más que nosotros. No hay policía, no hay bombero, no hay nada, absolutamente no hay brigadistas, no hay absolutamente nada. Ustedes ven el suelo, cómo están, ¿no es cierto? Pero ahí está el fuego, ahí está el fuego. Digamos, esto tiene el valor de los hechos cuando nosotros les decimos que esto está absolutamente fuera de control, queremos decir esto. Acá está ardiendo esto, que se ve que ha estado ardiendo por horas, ¿no es cierto? Sigue ardiendo y, fíjate vos, no hay nadie. Estamos solamente nosotros, por lo cual no hay una dimensión real de la cantidad de fogos que hay. Cuando se dice que hay, no sé, 10.000, seguramente habrá 20.000, porque acá estamos nosotros y los únicos que lo registramos somos nosotros. Y ustedes ven cómo se come absolutamente todo sin que nadie haga nada, absolutamente nada. Esto es parte del drama. Absolutamente, acá, esto cae en cualquier momento, como cayó ese árbol que está ardiendo ahí. Lo único que respeta son las piedras. Como este es un terreno arcilloso, digamos, es muy, digamos, abundante, exuberante, como consecuencia del clima. Acá en este momento están haciendo 43 grados y seca toda una de las cámaras, como consecuencia del calor. Mirá cómo está ardiendo, mirá, espero que les muestre esto, pero realmente, mirá cómo arde, ves, y cuando está el fuego y se aviva, así que eso se va a comer todo el tronco y hasta allá está la punta. Uf, el humo, espera, me voy a poner porque el humo es tremendo. Se va a comer todo el árbol, ¿no? Sí. No. Bueno, efectivamente, esto es producto, además de lo que ha dicho, refleja lo que ha dicho el gobernador de Mato Grosso, que dijo, nosotros no tenemos la más mínima posibilidad de combatir esto, no tenemos fuerza para hacer esto, así que, si el gobierno federal no manda algo, nosotros no hacemos nada. Y acá el gobierno federal no ha mandado nada, lo ha mandado hacia otra zona, de lo que se llama la floresta profunda, pero acá no. Y esto, nosotros estamos, por supuesto, en la zona de la Amazonia, propiamente dicho, pero genera, porque en algún lugar que nosotros también registramos, de los muchos focos por los cuales pasamos, algunos estaban más cerca de la ciudad, y esto te genera un problema agregado, ¿no? Fíjense ustedes cómo ha quedado el terreno absolutamente desbastado, cómo se comió allá eso a seguir. Ahí en esos pozos había hormigas, esos son hormigueros, bueno, no hay más, ¿no? ¿Cómo ven, no? Perfecto. Bueno, por ejemplo, acá no hay ningún pájaro, no hay ningún insecto, imagínate, 43 grados, con este calor acá, mosquitos, moscas, moscardones, lo que fuere, ¿no es cierto? No hay ningún insecto, y no hay ningún animal, ninguna lombriz, nada, nada, absolutamente nada, todo debe estar allá, lo que quedó, mira, allá, ¿ves? Mirá, 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 estamos viendo, ¿ven el humo allá? ¿Lo llegan a ver? Yo no sé si se, si nosotros acá lo vemos con mucha claridad, Ernesto lo está viendo ahí, ahí hay humo, ahí, hace media hora que llegamos acá, no había, ahí se ha iniciado otro foco, ¿lo llegan a ver? es, uff, ahora se ve cada vez más, más negro, ¿lo ven? Bueno, ahí acaba de comenzar un nuevo foco, ese foco hace media hora no estaba, eso es de ahora, mirá que humo negro, mirá, 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 no podemos atravesarlo, porque obviamente es muy espesa la vegetación, pero ese foco, no lo va a parar nadie.